Ay, se espera que sea un día muy genial, porque tengo que hacer muchas cosas con Spartor, tengo que hacer muchas cosas con los chicos, y es que, aunque ustedes no lo sepan, voy a presentarle a Spartor a mis nuevos amigos que son Bebenova, y seguramente les va a gustar conocerlos, porque son muy divertidos. Oye, cierta cara en su casa, ya vieron que se mudaron, ya vieron que se, bueno, es que aquí está, ahem, toc toc, hola, Spartor, hola, Spartor, estás listo, ja, estoy super listo, estoy super listo, estoy muy emocionado, super mega, super mega, cálmate, ah, perdón, 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 ay, discúlpame, es que estoy muy emocionado. Vas a ver que te van a encantar, son muy divertidos, son muy divertidos y muy buena gente, vas a ver que te van a encantar. Ok, ok, así que, vente, vámonos, 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 vamos a donde vive, vamos, corre, 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 ¿estás preparado, Spartor? Estoy super preparado. Mira, esta es la casa del Noob, y esta es la casa de Nova, los dos son bebitos, son chiquitos, pero tontos. Y de hecho, si los dos pueden, bueno, es que tú no, es de día, día, día. ¿Es de día? Ah, ok, día, día, a ver, pues es que piénselo al otro. Escúchame, tú no habías visto las casas de ellos antes, pero ahora están las casas más bonitas, son de tierra, ¿no? Pero son de tierra, pero están muy bonitas, están muy bonitas, la verdad. Tienen estilo, tienen estilo. Mira, te voy a presentar primero al Noob. Él está chiquito, es este, bebé Noob, vas a ir a hablarle y te va a decir pura babosa, vas a ver cómo se le va a ver a la boca y todo eso. Ah, ok, 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 está bien. Noob, estás ahí. ¿Aló? Noob, no, vamos a pasar. Sí, sí, claro, claro, adelante. Noob, ¿a qué no sabes a quién te traen? Dime, dime. ¡Un nuevo amigo, un nuevo amigo, un nuevo amigo! Ah, exactamente. Entonces Spartan, aquí Spartan, te presento a Noob, te presento a Spartan, háganse amigos. Hola, Spartan, ¿cómo estás? Hola, Noob, ¿cómo andas? Hola, eh, nada. ¿Qué te deciden? Son muy penosos, son muy penosos, son muy penosos, perdón. Mira, te comento, te comento, Noob, aquí es Spartan, que se pasó a vivir con nosotros y ahora va a ser parte de nuestros vecinos y va a vivir en nuestras aventuras. Entonces quiero que lo conozcas porque va a estar parte también de tus aventuras. ¡Eso es verdad! Sí, 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 eso va a ser verdad, sí, sí, sí. ¡Oh, está increíble, está muy increíble! Nos lo vamos a pasar súper bien, nos vamos a divertir un montón y todo va a estar increíble, ¿no? No, yo digo que le digas un chiste, vas. A ver, un chiste, a ver. Había un pedo llamado pegamento, se cayó y se pegó. Te dije, te dije. Bueno, sí estaba un poquito zafadito, ¿no? Pero es buena onda, pero es buena onda. Muy chistoso, Noob. Sí, es verdad, es verdad, sí, soy un gran comediante, todos me llaman Noob Comediante. Bueno, escúchame, ahora ya que te presenté al Noob, vamos a ir a ver a Nooba para que la conozcas. Ah, por cierto, por cierto, tengo algo que decirle. ¿Qué pasó? Bueno, miren, es que la verdad, esta noche no voy a estar porque voy a ir a una expedición con el pro. Noob, entonces, pero Nooba dijo que quería hacer una pijamada o algo así, así que no se preocupe, les puedo prestar mi casa para que se queden a dos mil. Uy, qué genial, muchas gracias, Noob. Va, 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 lo vamos a tomar en cuenta, probablemente Esparto se quede aquí, pero nosotros vamos a ir a ver mientras tanto Nooba, ¿va? ¡Suerte en tu expedición! ¡Cadete, Noob! ¡Va, que va, suerte de ustedes! ¡Suerte, cadete, Noob! Vámonos, chao, Noob. ¡Adiós! ¡Adiós! Te cayó bien, te cayó bien. Sí, 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 es muy tonto, pero es muy buena onda. Es muy buena onda, ¿viste? Mira, y esta es la casa de Nooba. ¿Ves? Hola, es más grande la de Nooba, ¿eh? Eso no. A ver, dice. Eso no. Dice, Esparto eres el mejor. Hola, ok, no sabes la, no sabes la. ¡Ey, Nooba, estás allí! Contesta, a ver, toca tú, toca tú. A ver, a ver. Nooba, 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 Nooba. ¿Qué pasó? Estoy durmiendo. Ya voy, ya voy. Abre la puerta, está ciencia rojo. Pues la abrimos, ¿no? A ver. Hola, Nooba, ¿cómo estás? Nooba, no me des la espalda, sí. Hola, Nooba, ¿cómo estás? A que no sabes a quién te tengo aquí presente. A ver, ¿a quién? Porque me has hecho levantarme de mi cama. He estado echadita, tranquila, bonita. Oh, espérate, tú eres, tú eres el que tanto me está hablando, Mora. Tú eres Esparto. Sí, 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 yo soy Esparto. Hola, Nooba. ¿Qué tal? Es un gusto. Mora me estuvo hablando mucho de ti, dijo que eres muy bonito, que no sé qué. Hola. Ah, de verdad te dijo esas cosas de mí. Espérate, espérate. Nooba, Nooba. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué cosas estás diciendo? No digas mentiras. ¿Pero cómo que es mentira? Tú ayer me dijiste... Nooba. Ah, bien, es broma, ya. Ah, es normal, eso yo lo sé, eso yo lo sé. Oye, por cierto, yo sí estaba emocionada de conocerte mucho. Ponte al frente de mí, por favor. Yo sí estaba emocionada de conocerte mucho, mucho, porque me habían dicho muchas cosas bonitas, que eras el hijo de Raptor, que eras el hijo de Esparta. Y la verdad es que yo soy muy fan de Raptor y Esparta, de Mora, de ti y de todos, porque Esparta es real. Sí, 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 es real, es real, ellos son mis papis. Y pues nada, es un gusto conocerte, estoy muy listo para muchas aventuras y para divertirnos todos juntos. Oye, por cierto, te cuento un chiste. A ver, a ver, cuento un chiste. Había una vez un pollito que respiraba por el potito, se sentó y se murió, porque pues a vos, ¿sabes? Ríete, por favor, que me voy a enojar. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Nuba, Nuba, Nuba! Eres muy graciosa, Nuba. Nuba, no obligues a la gente a reírse de tus chistes, ya te he dicho. Pero fue un buen chiste. Déjala, déjala, fue un buen chiste, fue un buen chiste. Por cierto, espérate, ahora que me dijeron un pochito, dejé algo en la casa, escúchenme. Voy a por eso, ustedes quédense hablando y ahorita vengo, ¿va? Espérenme, espérenme, espérenme. Ah, ok. Ay, 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 me olvidé algo, Dios, ¿cómo puedes ser tan tonta? Dios mío. Y bueno, lo que te contaba es eso, la vez pasada yo vi a Mora rascándose el trasero. ¡El trasero! Espérate, eso no, espérate, eso no, eso no debí contarte. Está muy gracioso, estuvo gracioso. No, 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 eso no. Con eso voy a poderla molestar siempre. Que no, que no, no le diga nada. Sí, 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 no, pero tranquilo. Pero, ¿cómo que tranquilo? Tranquila, tranquila, no, dije tranquila, dije tranquila. Oye, espérate, me está saliendo el teléfono, espérate, espérate. A ver, atiende, atiende. Mi teléfono que siempre está bugeado. ¿Aló? ¿Quién es? ¿Quién me está llamando? ¿Aló? ¡Hala, hala! Sí, hola. Lola, ¿cómo estás? Oye, ¿eres una hormiga o algo? Ah, no, no soy una hormiga. ¿Acaso no sabes quién soy? No, no sé quién eres, pero estás llamando, así que me vas a decir seguro quién eres. Ya, dime pues. Ay, a ver, pues yo soy chica. ¿Eres chica? ¡Yo soy grande! ¡No, tonta, no! Pero, mira, que yo soy chica. Ah, ¿eres chica? Ah, ¿eres de Fauna San Freddy? ¿Eres el...? Sí, es el mismo, es el mismo. Ah, ¿y qué pasa? ¿Qué me llamas? ¿Qué tal? ¿Cómo te vas a ir a? No, pues todo bien, todo bien. ¿Y tú cómo estás? Es que la última vez... Pues te cuento. Es que la última vez mi amigo Freddy fue a tu casa y ya nunca regresó. ¡Ah! Eso no es cierto. ¿Cómo crees tú? Estás mintiendo. ¿Qué le hiciste? No le hice nada. Es que lo que pasa es que vino y me quiso atacar y entonces yo tenía que defenderme y por eso, pero pues no... ¡Lo destruiste! ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Sí? ¿Sí qué? No te entendí. Me lo repites, por favor, chica. ¡Lo destruiste! ¿Qué? ¿Tú estás triste? ¡No! ¡Lo destruiste! ¡Ah! ¡Lo destruí! ¡Ah! Es que focaliza bien, por favor, chica. Eh... ¡No! Puede ser que sí, pero... Pero, 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 pero todo por fin es positivo, ¿sabes? Por eso, pero... ¡No! ¡Chica! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡A las tres de la mañana! ¡Ah! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Esta niña! ¡Si no es Freddy! ¡Qué chica! ¡Sí, mira! ¿Quién era? ¿Quién era la chica? ¿Quién era la chica? ¡Mira chica! ¿No has visto nunca Fighters? Fighters, no soy Freddy. No soy Freddy. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo pronunciaste? ¡Ay, no soy Freddy! ¡Ay! ¡Me fueron Freddy! ¡El lobo son! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tranquila! 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 Pero sí, pero bueno. No le creo, la verdad. La vez pasada derrotamos a Freddy. Es una cosa tonta, no te preocupes. Por cierto, se está haciendo de noche, entonces yo creo... ¿Tú crees? Sí, que te vas a ir a alistar a casa de Nú, te vas a poner tu pijama y así. Y yo me voy acá porque tenemos que dormir. De hecho, Mora nunca llegó. No creo que venga ahorita. Creo que va a llegar en la mañana, así que hay que esperarla. Pero pues mientras tanto... Bueno. Vamos a dormir, mira. Ahí está la chica. Está bien. Ándale, ándale. Sí, está bien. Adiós. Adiós, partor. Ay, Dios mío. Qué divertido es el partor. Yo pensaba que no. Oye, porque me vine al baño. Mi cama está abajo. Vamos a dormir, porque ya es de noche. La verdad es que esto de conocer nuevos amigos se me hace muy divertido. Y se me hace muy genial. Dale like si tú también amas a tus amigos. ¡Vamaya, vamaya! ¿Qué pasó? ¿Quién está? ¡Te pegóte! ¡Ah, no, esto no es acá! ¿Qué pasó? ¡Es Spartor! ¡Es Spartor! ¡No, va! ¡Corre, corre, corre! ¡Esparor, ya voy, 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 ya voy! ¡Ay! ¡Dime, qué pasó! ¿Qué pasó? ¡Ay, no, es que me estaba durmiendo y veo un monstruo amarillo muy grande y me espantó! ¡Ay, no sé qué hacer! ¡Es una imaginación tuya! ¡No, no, 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 no creo, me espanté mucho, no sé qué hacer, no puedo dormir. ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Sí, sí, 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 sí! Mira, lo que podemos hacer es que tú te vas a descansar, vas a estar tranquilo, fue una pesadilla. Mira, te vas a echar agüita aquí, mira, te echas agüita aquí primero. A ver, sí, sí, sí. Echate agüita en la carita, respiras hondo, te vas a tu camita, descansas y vas a ver que todo fue una pesadilla. Tranquilo, tranquilo, ¿ok? ¿Estás segura? Oye, pero nada más no le vas a decir amor aquí. Te asustaste. Que me asusté, por favor, no le vayas a decir. No, no te preocupes, no le digo nada, ¿no? Tampoco le digas que yo te conté que se rascó la vez pasada el trasero. La cola, sí, no, 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 tranquila, no le digo, no le digo, quedamos a mano en eso, ¿eh? Va, va, buenas noches, Bartor, buenas noches. Buenas noches. Ay, pobrecito, tenía miedo, pero es una pesadilla que se le va a parecer a algo. No, 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 estas pesadillas que tiene la gente hoy en día. Vamos a echarnos en camita, ahora sí. Vamos a dormir porque ya es de noche. ¿Quién te dejó pasar? Hola. ¿Y vieron eso? Vasud y la nada. Ok, espérate, me voy a preparar porque aquí pasan cosas chungas. Cosas muy, muy, muy... Hola, chica. Hola, ¿dónde está Feli? La vez pasada dejó su cabeza aquí, pero ya la quitamos porque estorbaba. ¿Lo destruiste, verdad? Puede ser que sí, pero mira, él me vino a atacar. Está por ahí en el bosque, porque nunca, nunca, nunca desaparecen. Es como que, uh, sí, lo derrotamos, pero no desaparece. Por ahí está en el bosque escondido. Triste porque lo derrotamos. Tienes que tener cuidado, tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado. ¿Por qué te fuiste? ¡Hola! ¡Hola! ¡Chica! ¡Chica! ¡Ay! ¡Ay, se fue! Yo estaba preparada ya para derrotarla. Dios mío, voy a... Bueno, me voy a dormir así, pero... ¿Qué haces ahí? ¡Druérmete, duérmete, duérmete! ¡Ah, güey! ¿Qué me voy a dormir? Tranquila, chica. Ahora sé que tengo que aprovecharte. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Aléjate! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Voy a desaparecerte como Freddy! ¡Déjame! ¡Eres una mala persona! ¡No! ¡Toma! 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 ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pero, pero, ¿es que estas personas... ¿Qué, qué, 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 qué? Que nos tienen que atacar siempre, Dios. Y que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, con razón! Entonces, Spartan estaba asustado porque sí, sí la vio. ¡Y yo no le creí! Vamos a ver a Spartan y vamos a avisar la mora de lo que está pasando. Pero, like, porque derrotamos a Chica en esta ocasión. Voy a ver, voy a ir a por Spartan. ¡Spartan, Spartan!